Se logró el objetivo, se clasificó al fan Robin con el equipo que tuvo, con deficiencias y deficiencias. ¿Qué se espera del equipo? Y algunos nombres como Nick Cruz, David García, ¿qué se ha hablado sobre ellos? O si ya no se pone esperando. No, mira, yo dije hace como un mes, yo creo que mi penúltimo, o del más reciente encuentro, yo dije que con David García nosotros no contábamos porque él fue a los campos de entrenamiento, incluso se tiró un viernes y dijo no vemos un lunes. Yo creo que nosotros estamos hablando con adultos. Porque todo el mundo sabe dónde queda el estadio Ukeia, dónde queda el estadio Cibao. Se ha hecho muy frecuente de que algunos jugadores, no todos, tienen como excusa o como barrera decir ah no, a mí no me llamaron. Pero se supone que si nosotros tenemos una conversación como adultos y tú me dicen a mí nos vemos el lunes, el lunes para mí yo te voy a esperar. O sea, yo necesito, yo no necesito, perdón, confirmar que tú vas a llegar. O sea, si ya eso fue algo que pactamos, incluso tú fuiste, lanzaste golpen frente a nuestro pitch coach, es igual que un jugador que esté entrenando aquí y me diga para el 20, para el 15, yo estoy listo. Yo puedo decirle a ustedes, voy a entrenar, está listo para el 20 o alrededor del 20. Puede pasar algo que lo empuje un par de días, porque somos humanos y puede pasar muchas cosas. Ahora, cuando ya ese jugador se aleja, que yo no sé absolutamente nada de él, yo no puedo decirle a la fanaticada que cuento con un jugador que no está aquí. En el caso de Daniel Cruz, él terminó su rehab, aparentemente su organización prefiere que él fortalezca lo que tiene que ver su rehabilitación, rehabilitación, claro, para lo que no nos pueden comprender. Entonces, si no habían dicho que sí, sí, había una posibilidad altísima. Hace tres semanas y media atrás, no habían dicho que existía la posibilidad de que a él le dieran un permiso por lo menos de unos 20 partidos, al igual que no lo dijeron con él y de la Cruz. Entonces, cuando él y de la Cruz va a FanFest, se pierde, vamos a decir, 5 o 6 días de lo que es su entrenamiento, lo regresan a la Florida. O sea, su agente, creo, no sé si es su agente o si es su girincoche de la organización, ellos están todos en Florida entrenando. Él llegaba al país como que el 17, si mal no recuerdo, 17, 18, a República Dominicana, pero ya no tiene ritmo, ya perdió una semana prácticamente de trabajo. Entonces ya la organización decida, no, mejor prefiero que él se prepare para los campos de entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!